Buenas tardes, buenas tardes, estoy un poco difónico, una vez amanezco aprendiendo como tal día con la nariz inflamada, no puedo fácilmente respirar, bueno, pero me siento muy emocionado las actuaciones de estos dos audios que me anteceden, uno es del señor Santiago Vázquez y el otro es de Aquilino Reyes, nuevo conocido en Samaná como el veterano. En nuestra familia, en estos últimos tiempos, después de mucha lucha y muchos sacrificios, han aparecido un sinnúmero de personajes que lamentablemente han creado toda una aureola negativa y las cuales han llenado de intranquilidad, desasosiego, no solamente a la familia Rosario, sino a todo el país, siendo la burla de sectores sensacionalistas, de la prensa y otros enemigos, ya todo lo que huele a Rosario es algo insignificante a los medios de prensa, eso es la verdad. Y yo me imagino también la controversia que traerá esta actitud del supuesto heredero beneficiario de un pago, de un desembolso, de un desembolso, de lo que sea, ante aquellos que tienen nuestro dinero en su bolsillo. ¿Qué panorama le estaremos presentando? En la figura del veterano de Samaná, con tanta responsabilidad que encara la situación, la triste realidad de personas de baja calibre, de dudosas reputaciones, algunos supuestos herederos y otros hijos de herederos, ligados a estas dos clases de individuos, han querido hacerle fiesta a los que nada les cuesta. La actitud de estos dos caballeros ante una situación que aparenta ser de desgaste, una situación que aparenta ser de abandono, de tristeza, de melancolía de una familia. Estos dos hombres salen al frente a demostrar a la familia que es lo que hay que hacer. A demostrar a la familia que todavía hay hombres serios. Dar un ejemplo de que todavía hay gente que cree en Dios. De gente que se respetan. Y de gente que todavía conoce lo que es la fidelidad. Y hasta el mismo patriotismo y fe en Dios. Dando su nombre y su descendencia, cada uno. En diferentes lugares. Uno en Cotu y otro en Samaná. Han puesto aquello que creen que no habrá consecuencias. Y de aquellos que creen que por ser nosotros una familia bendita, cualquiera puede llevarnos a una tabla con un colín y picarnos y hacer lo que ellos quieran de nosotros. Pero para dar ese ejemplo hay que sacrificar algo. Hay que exponer algo. Porque ninguna batalla se gana detrás de un celular. Pero sí dando la cara, dando su ubicación, dando su identidad, su descendencia y presentarse dispuesto a que aquel que crea que ha sido una imprudencia o algo malo, pueda ir a hablar con ellos directamente y no a través de un chat. Nos llena de orgullo Santiago Vázquez. Es el primero que da ese paso porque él más que nadie sabe las cosas que pasamos nosotros en Cotu y y también sabemos que hay otras familias, otros hijos que en caso de que se ejecute contra los padres de los que andan hablando, que se ejecute contra las madres de los que andan hablando una retención de sus bienes hasta que no hagan una alusión donde descalifiquen aquello que destratan y no piensan en ello ni piensan en lo de mal mano ni piensan en miles de herederos y tampoco en la República Dominicana. No merecen ser sus hijos. No merecen ser su familia. porque los hijos tienen que honrar a su padre y si no lo van a honrar no deben de dañarle su moral y no deben echarle a perder sus bienes y sus derechos que ellos merecen no solamente por ser hijos de Dios y no por ser hijos de los causavientes de los que dejaron el dinero. Personas ya mayores de edad exponerlo a una mala noticia que nosotros no la hemos querido dar porque tenemos hasta la lista de los nombres de toda esa familia casi 80 de esos que andan hablando que no son herederos le hemos buscado su familia y no hemos querido publicar esa lista por decencia porque aunque sus hijos no piensan en ello nosotros sí hemos querido no dar esa insatisfacción esa mala noticia a esa persona. entonces nosotros por esa valentía de de Santiago Vázquez de poner en su puesto a lo que él entiende una hija malcriada malcriada porque los ejemplos que da no es lo que dan los padres el respeto que los padres tienen ellas no lo presenta nosotros por esa actuación vamos a indemnizar a todos esos parientes de todo eso que tenemos como dicen por ahí en capilla al diente nosotros por esa labor de de Santiago Vázquez los vamos a perdonar estamos procediendo a levantar esa lista y dejarla en el lugar en el que están sin ninguna objeción a nombre y honor de ese señor que en la historia de la familia quedará como un héroe en esa dirección en la persona que aporta a que aquellos que puedan beneficiarse de él de lo que puedan mañana conseguir no impida que las otras familias y los otros hermanos y parientes no disfruten también de sus derechos y en cuanto a veterano que ha dado su ubicación su su cara su cosa demostrando que está dispuesto a lo que sea especialmente contra aquellos que amenazan y y se creen que son superman y que son el capitán estrella y esa cosa que no que la realidad es otra que hay hombres y mujeres en esta herencia que si saben muy bien lo que andan buscando y se consideran más que herederos varias veces herederos de este destino ¿entiendes? y que ante una advertencia de que abandonen esas actitudes en contra en contra de su abogado y su líder y su hermano y su amigo incluso su compatriota porque somos del mismo partido que entonces sepan que ni él ni yo estamos solos que nosotros tenemos quienes nos defiendan pero que no nos interesa llegar a ninguna situación de esa naturaleza de tener que haya un enfrentamiento entre hermanos y personas de una u otra tendencia que debieron haber estado buscando lo mismo esperando lo que haya que venir como lo estoy yo de parte de Dios esa debería de ser una verdadera causa entonces nosotros nos vamos a comunicar con estas dos personas a los cuales le vamos a entregar un pergamino de honestidad de lealtad a la familia de manera inquebrantable que Dios me lo bendiga a todos especialmente a estos dos caballeros de los templarios creado creado por Dios para defender los derechos sacrosantos de esta familia bendecida de la familia